hola amigos buenas tardes cómo están les doy la bienvenida al team corral espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión les vamos a mostrar un poquito de lo que estuvimos haciendo en guatabampo sonora el evento de boxeo al que asistimos nuestra participación por allá también algunas otras cositas que grabamos para ustedes y esperemos que sea de su agrado vamos a verlo porque ya se llega a la gente que está en el 100% de cancelaciones de aviso o sea ya estamos en la municipio de la tarde 22 minutos el comité de participación ciudadana del sistema estatal y convulsión promoverá a los funcionarios de la próxima participación estatal presente en la declaración 3d3 ¿Por qué estás en serio? ¿A poco tienes sed o hambre? ¿Ni hace va, Álvaro? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Ya tomó lleno de la mañana? Todavía ¿Qué onda, muchachos? ¿Quién es la que le dicen la guapa? ¿Qué mentira está contando en abajo? Aquí están los matadores. Me refiero a los tres. Vamos a ver. La Comisión de Boxing, Lucha y Arte Marciales de Guatabapo les da la bienvenida a todos ustedes. A una noche, a una noche que mañana va a ser de campeones. Así que bienvenidos a todos. ¿Cuál es la metodología del pesaje hoy? La metodología es esta. Van a ser llamados por su nombre, traigan sus documentos con ustedes y aquí la comisión comandada por el ciudadano Octavio Beltrán Vázquez los va a recibir para anotarlos ahí. Entonces, cuando sean llamados por favor, traigan sus documentos y los presentan aquí con el resto de la comisión para que sean anotados, van a pasar aquí a la báscula. Entonces, licencias, los documentos que estoy diciendo, la licencia en manos por favor, se los va a entregar aquí para anotar. Yo no sé. 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 Eso es todo chavos. ¿Qué? ¿Ya están listos para el evento o qué? Ahí va. Ahí va. ¡Vaya. 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 Me encanta el flaco este! ¿El flaco? ¡Vaya. 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 Aquí el matador Junior. ¿Cómo estás, matador? ¿Listo para tu pelea? Sí. ¿Saludos para quién quieres mandar o qué? A nadie. ¿A nadie? No. Sí. Y a mi novia. No, pues un saludo a tu público. ¿Qué no tienes público? Ok. Es mandilón. Ok. ¡Oye! El campeón que va en la estelar contra boliviano. ¡Mamani! ¡Todo mi álvaro! ¿Listo ya? Sí, 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 sí. Pura gente del Team Corral aquí. ¿Ya te entró? Aquí en calzones mi compa. ¿Qué onda? ¿Cómo se siente? ¿Anda listo o qué? Ya estamos listos. Nada más buscando qué ponerme para... A darle. A darle con ganas todo viejón. ¡Vamos Rojo! ¡Vamos Rojo! Bueno amigos, empieza el cuarto duelo, el cuarto combate de esta noche. Vamos a esperarnos. Ahí está Jairo. Señoras y señores, el guatabampense tratando de entrar como las cobras, ¿no? Tira el piquetazo con velocidad. ¡Si tiene aire para seguir adelante con ese ritmo bajo, Alberto! ¡No hay a la puerta, Loreto! ¡No hay a la puerta, Loreto! ¡No hay a cómo salir! ¡Porque lo acorrala a punta de golpe! ¡Corrala, la cobra! ¡Corrala como le pusiste! ¡Frente al INS! Y si busca usted tener una nutrición sana, vaya con Paloma Ibarra, nutrióloga, que está al interior del sanatorio guadalopano. Paloma Ibarra, nutrióloga. ¡Escuchamos! En el tercer round, a un minuto, catorce segundos, por local técnico, Jairo con revancha. Señoras y señores, el Mamani es de la República Boliviana en Sudamérica. Salió con la victoria el boliviano la vez pasada, así que es pelea de revancha, señoras y señores. ¡Vamos a ver! ¡Ahí está el de Cajeme! ¡Tiene que sacar la casta, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡El boliviano, el mexicano! ¡Ahí dos yaps que no entran a su destino del mexicano! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Tiene un estilo muy batalloso el boliviano! ¡Sí, sí! ¡El de Cajeme! ¡Uf! ¡Lo agarra con esa derecha! ¡Se lo planta en la frente! ¡Ahí está Ortiz tratando de salir de este atolladero como de lugar! ¡Se va en banda el boliviano! ¡Vamos! ¡Vamos hacia adelante! ¡Sí se puede, señoras y señores! ¡Ahí le entra a la derecha, a la izquierda! ¡Tira uno, dos, tres golpes! ¡El ganador de esta pelea en el cuarto round a los cuarenta y seis segundos por knockout efectivo de La Paz, República de Bolivia! ¡Franklin! ¡El matador Mamari! ¡Mamari! 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 Puedes ir a la comunidad Algo chico No, no, no Que salga tu icónico Cubrebocas Saludos para todos Anda, tiene que salir en el video Sáquelo, sáquelo Ahorita les vamos a mostrar Unas imágenes de la playukis Con estos chavos Puro team Corral 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 Y aquí seguimos con estos chavos, miren, ¿qué tal? ¿No andan cansados de tanto que anduvieron nadando en la playa? Sí, pero pues estaban menos dormidas. Las últimas fotos de esta tarde noche. Andan enteros todavía. Andan enteros, pero están jóvenes. Y aquí están. Y aquí están los gritos. esta manera terminamos nuestro recorrido en guatabampo nosotros la pasamos muy bien allá estuvo muy muy padre todo con nuestra estancia en guatabampo y estuvieron muy bien las peleas y todo en general nos gustó mucho esperamos que ustedes también haya sido de su agrado lo que les mostramos y gracias por ver el vídeo hasta la próxima